Buen día Javier, aquí los docentes, policías retirados, asociación de funcionarios de Itaipú, también del sindicato, mejor dicho el sindicato de funcionarios de Itaipú, también del sindicato de la ANDE y otros gremios están iniciando esta movilización aquí en la conocida como Rotonda del Kilómetro 10 sobre la Ruta 2 de Ciudad del Este, repudiando justamente la creación de una superintendencia para las cajas de jubilaciones y nos decían los docentes que todos estamos en riesgo de ser afectados y no hay ninguna mínima de confianza de que si los fondos se utilicen vuelvan a recuperarse. De alguna manera vamos a tratar de hablar con alguno de ellos, Javier, respecto a la postura que están teniendo con relación a la creación de este nuevo organismo. Buen día profesor, Hugo Benítez, estamos en vivo. Profe, ¿cuál es la postura de ustedes del gremio docente aquí del Alto Paraná con relación a esta situación de creación de una superintendencia? Nosotros como asociación de educadores del Este, como ADE, como gremio, estamos en contra de la creación de la superintendencia. No queremos que se toque esa caja. ¿Cuál es el temor que hay de parte de ustedes? Porque nosotros no vamos a tener control netamente, el gobierno va a manejar y nosotros estamos en contra de eso. Ahora no, tanto años de aporte y van a manejar a otras personas, no estamos de acuerdo en eso. ¿No hay confianza de que esos fondos sean bien utilizados o de que se retorne si es que pasa alguna cosa? Y tenemos nosotros experiencia de otros países que no le ha ido bien, ¿verdad? En un ratito se termina la plata, se destina en otra cosa, entonces los aportantes se quedan sin nada. Y ese es nuestro temor. ¿Se van a permanecer aquí durante ese... se va a tratar esa situación en Congreso? Y esperamos, vamos a esperar que se trate y vamos a seguir nosotros en reunión permanente con nuestros compañeros gremialistas. El profesor Hugo Benítez de la Asociación de Educadores también aquí del Este. Están también los representantes de los gremios de la ANDE. Estamos en vivo. Buen día, señor. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen con relación a la creación de esta superintendencia? Buen día. Muy buen día. Tenemos todo, tenemos problemas totales socialmente y estamos profesores, Andes, jubilados de Itaipú y todas las personas estamos perjudicados totalmente si va a ser así. Por eso estamos luchando con toda la ciudadanía, con nuestros hijos, parientes y toditos estamos. Porque estas cosas se encuentran muy mal en nuestro país. Usted no tiene ninguna confianza, entonces, de que otro organismo esté utilizando los fondos que ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de la ANDE. Tenemos confianza, pero esta acción que se está promoviendo, en ese no tenemos confianza. Confianza tenemos en Dios y por la patria, pero esta acción que está programando la gente del gobierno, no tenemos confianza absolutamente. ¿A él no le diga su nombre? Daniel Pereira. También de los funcionarios de la ANDE que están aquí en este sector, ellos todavía no decidieron si es que van. Están también de la asociación de policías retirados también. Ellos también dicen que van a ser afectados. Igualmente, vamos a ver si podemos hablar un poco con Fermín de León. Buen día, Fermín. Están sumándose ustedes a esta movilización. ¿Cuál es la postura de la asociación por relación a lo que se está pretendiendo hacer con las cajas de jubilaciones? En este momento estamos representando a la asociación de suboficiales retirados del Paraguay. La postura del rechazo total a este proyecto de ley que pretende patear por nuestro estómago, la salud, la educación, la vida de nuestra familia. Porque nosotros los jubilados vivimos de ese haber jubilatorio. Hemos ofrendado, hemos dedicado los mejores años de nuestra vida al servicio de la patria, al servicio de la sociedad. Y nosotros hemos aportado para que pasado a retiro podamos tener una vida tranquila. Y este gobierno quiere quebrantar nuestra tranquilidad. No respeta el trabajo, el mérito, el derecho adquirido que tenemos nosotros como jubilados. Treinta años y más hemos servido a la sociedad, hemos servido al Estado. Y hoy este gobierno, al asumir, quiere tocar ese beneficio. Está trayendo intranquilidad, quebrantos, preocupación para la familia, que la mayoría ya somos de la tercera edad. O me mía, mojó, orejo y tranquilidad. Gente, tengo que no servir la patria. Gente, tengo que no servir la sociedad. A ver, pero a ver, mejor, años. La policía va con la historia y año nuevo, navidad, cumpleaños. Al servicio de la sociedad, al servicio de la patria. Y ahora, en vez de estar nosotros gozando de ese beneficio, de ese privilegio que nos da la ley, cuando han agrupado en un web, para las estanterías, ahora es. Y además, porque ningún gremio de estos fue convocado, fue llamado, hubo un debate previo, don Fer. A excepción de algunos gremialistas que se arrodillan por algo emotivo a este gobierno de turno. Los auténticos representantes, los gremios que representan a la mayoría de los aportados, nunca fueron convocados. Pedimos el rechazo o el atraso de este proyecto para que se llame a una mesa de trabajo, para que cada cual pueda defender su postura. Los joceros deben defender la hora de estómago, porque yo como jubilado vivo, y mi familia vive de ese salario, de ese haber jubilatorio que percibimos. ¿Van a seguir con la movilización? ¿Es necesario, don Fermín? Vamos a seguir y vamos a adoptar medidas drásticas si es que esta gente persiste en su idea. No descartamos que podamos seguir el Senado a prueba. Para cuando pase a diputados, no descartamos cerrar el puente de la amistad y paralizar a este país. Esta es la situación, Javier. Están totalmente en contra de esta postura. El que estuvo hablando de Fermín de León, de la asociación de suboficiales retirados del Paraguay, que también tiene muchos gremios aquí. Y varios otros sindicatos están aquí presentes, Javier. Esta es la primera convocatoria. Ellos van a estar esperando también de lo que se esté tratando en la Cámara de Senadores. Y conforme se van tratando las cosas, también ellos van a tomar algunas determinaciones. Están en asamblea permanente la mayoría de los sindicatos, Javier. Bien. Hoy, discurso en contra del Senador Carlos Núñez. Carlos Núñez, exactamente, porque recordemos que hoy probablemente el Senador Colorado Cartista, Carlos Núñez, ex comisario, va a votar a favor de este proyecto. Sin embargo, sus electores directos, que son los policías retirados, están totalmente en contra. Lo que estamos diciendo. Hay un grupo. ¡Gracias!